5 Autos que no te duran nada El primero de ellos es por supuesto el Chevrolet Groove Este auto recién llegó a América Latina en el año 2020 Pero en verdad es un auto que se construye desde hace ya mucho más tiempo Chino llamado Baoyun 510 Este modelo es fabricado por el grupo Zyke Motors desde el año 2017 Y es un crossover de motor delantero transversal de 1500 cm3 110 caballos de fuerza Viene en transmisión manual como lo puedes ver en esta fotografía Y también de transmisión automática como también lo puedes ver en esta fotografía Se destaca por ser el auto recién introducido más exitoso en la historia del mundo automotriz Así es muchachos como lo escuchaste Se registraron 416.884 ventas durante sus primeros 12 meses en el mercado La más alta en el mundo Esta es una fotografía con sus logotipos originales Pues ya puedes ir sabiendo que es el Chevrolet Groove de todas maneras Esto define su éxito en el mercado interno chino Porque no eran las ventas del Chevrolet Groove Sino más bien eran del Baoyun 510 Este es un auto pues pequeño Podría llamarse una Chevrolet Captiva Mini Una hermana menor Que tiene pues simplemente dos filas de asientos Para cinco ocupantes como máximo También una pequeña maletera Y para muchos podría ser una opción bastante válida Especialmente si estamos buscando comprarnos un auto económico Tracción delantera sin muchas complicaciones Y que realmente no sea tan malo en verdad Pero lamentablemente este auto que ha llegado tarde al juego Tarde pues al mercado latinoamericano Está dando mucho que hablar Porque se vende muy bien Ya que tiene un precio interesante Para el diseño que tiene Porque si es un vehículo bonito Eso sin nada lo va a negar Siempre llama la atención Especialmente de aquellos que les gustan Los autos pequeños Pero pues también es un vehículo desechable Es un vehículo pues que realmente No hay muchas piezas para hacer recambios Me imagino que en China Si hay piezas abundantes Ya que este auto es tan popular Pero por lo menos en América Latina Las piezas pues no sobran Faltan Y es más Inclusive también da bastantes problemas Una incidencia de problemas Mayor a otros vehículos de la competencia Ya sea la Nissan Kicks Ya sea por ejemplo La Mazda X3 O la Honda HR-V Por el mismo hecho de que este vehículo Pues no tiene la mejor calidad de todas Es que hace pues realmente problemas importantes Y también falta de repuestos El siguiente auto es el Hyundai Atos Que este es un automóvil del segmento A Fabricado desde el año 1997 El Atos es un auto de 4 plazas Motor transversal de 1100 centímetros cúbicos Por lo general 4 cilindros en línea Y 68 caballos de fuga Tracción delantera Y carrocería de 5 puertas Para absolutamente todas sus versiones Es un auto pequeñito Compacto Y realmente bastante interesante Porque tiene mucho espacio en su interior Como dato interesante En Colombia En el año 2007 Fue considerado el auto para taxi Mejor vendido en su historia Ya que la versión llamada Atos City Taxi Supera ampliamente Aquí a Picanto Y al Chevrolet Spark Que suelen competir Contra este pequeño vehículo Por lo general Dentro de aquel país Así que muchachos Es bien realmente considerado Por los taxistas Gente que hace movilidad pública Y demás Pero es un vehículo Que pues dadas sus calidades No va a aguantar mucho En buen estado Especialmente estéticamente hablando A mucha gente Realmente le importa Tener su auto bonito Su auto que dure Su auto limpio Su auto interesante El Hyundai Atos Por lo menos No te va a ofrecer Mucha realmente durabilidad Y resistencia En el tema pues De las corrosiones De una buena calidad de pintura Ni mucho menos Y eso hace pues Un punto importante En un vehículo Porque primero es su mecánica Luego es su look Como se ve Y entonces este auto pues No aguanta mucho la prueba del tiempo En el tema de pues La durabilidad y resistencia De los componentes Tanto plásticos Por dentro y por fuera Como también la pintura Faros que se ponen amarillentos Y muchas otras cosas más Que le suelen pasar A los vehículos de baja calidad Otro vehículo No suele durar nada Pero esta vez Específicamente Por sus componentes mecánicos Era Jeep Renegade Este vehículo Es un auto utilitario Del segmento B Fabricado desde el año 2014 Y es fabricada 100% fuera de los Estados Unidos Principalmente en Italia En las fábricas de Fiat Tiene opción A tracción delantera O tracción total Integral Incluye Generalmente Motores de 1600 cm3 En sus versiones más básicas De 120 caballos de fuerza Hasta motores 2000 cm3 De aproximadamente 170 caballos de fuerza En sus versiones mejores equipadas Todos cuentan Con motor transversal Y 4 cilindros Y este es un vehículo Sumamente popular Por ser una Jeep De tamaño reducido De tamaño pues más pequeño Y por ende también Más económico Entusiasmando así A los fanáticos De la marca Que no quieren O no pueden tener Un ejemplar más costoso Más grande O más voluminoso Pero este vehículo Tiene problemas importantes Como buen Jeep De transmisión Conexión a su motor Y por supuesto Sistema eléctrico Así que si tú estás pensando Comprarte un auto Pequeño Un auto Pes como estos Yo te recomendaría Que busques algo Un poquito más normal Un poquito más Que tenga stock de repuestos Porque por lo general Jeep De la marca Que se comercializa poco Especialmente en Sur de América Latina Y es por eso Que yo siempre te recomiendo Que busques algo Que tenga pues menos ratio De visitas al taller Después de haber sido comprada Como así también Mejor stock de repuestos A nivel regional Jeep Renegra Otro auto Que también dura muy poco Es la Cherry QQ Este vehículo Es pequeño Es un automóvil De segmento A Por supuesto que sí Producido por el fabricante Chino Cherry Desde el año 2002 Es fabricado únicamente En esta presentación Que estás viendo en pantalla Que es la versión Hatchback De cinco puertas Y es el modelo Más vendido de la marca En toda su historia Incluye algunas versiones Con motorizaciones Que van desde los 0.8 litros Hasta los 1.1 litros Así que sí Hay algunas cuantas versiones Que revisar Y también que analizar El Cherry QQ En su versión latinoamericana Más básica Recibió una calificación De cero estrellas Para adultos Y cero estrellas De seguridad Para la Latin N-Cap Del año 2015 Y continúa Hasta la fecha El día de hoy Siete años después Dando resultados Similares Y muy decepcionantes En cuanto a temas De seguridad Así que tengan Mucho cuidado Con el Cherry QQ Porque no solamente Es un auto que no dura mucho Porque evidentemente Sus plásticos son duros Aquí es un auto atrasado Es un auto que De todas maneras Se le va a romper algo Se le va a comenzar A desgastar con el sol Y cosas así Porque no podemos esperar Mucho de este auto Que vale tan poco Pero aún así Pues ya sabemos Que este es un auto Que no va a durar mucho Si tú te lo compras Y más de cinco o seis años No creo que lo tengas Sin que dé problemas Sin que se desgaste Sin que se vaya rompiendo Por la misma inarcia Que es un vehículo mal hecho Y entonces para mí Es un vehículo que sí Realmente no dura Absolutamente nada Y el último auto Del que quiero hablar Es el MG ZX Sabemos que MG Es una marca problemática Que ha venido pues Dándole dolores de cabeza A muchísimas personas En términos de durabilidad De resistencia Y ni siquiera Al haber pasado muchos años Esta es una crossover Subcompacta Fabricada por Psyche Motors Bajo el nombre MG Fue anunciada en el año 2016 Y es el vehículo Mejor vendido de la marca En el mercado internacional Este es su representante Dentro del mercado internacional Incluye desde los motores Mil centímetros cúbicos Hasta los mil quinientos Centímetros cúbicos Dependiendo de la versión Y en algunos mercados También se comercializa Una versión que incluye Motores eléctricos Hibrios Así como escuchaste muchachos Hasta ahí Es que llega la tecnología Y las ganas de mejorar De el grupo Psyche Junto con su marca MG Sus transmisiones Recorren todo el umbral Desde las manuales Más básicas Hasta las transmisiones Automáticas CBT 6 velocidades Pero aún así Cuando una marca Quiere esforzarse mucho Y todavía no tiene La historia La maestría La experiencia Para hacer autos De esta magnitud Y de esta cantidad Pues podemos ver Que son autos Que cada vez Dan más problemas Autos problemáticos Autos que a la gente Le gusta cada vez menos Y pues se ve la consecuencia Muchas veces Dentro de los bolsillos De las personas Porque ven que Su auto se desgasta Simplemente por Tornarlo ahí parado Plásticos no aguantan Dan algunos problemas Y por lo general Las marcas Que son más o menos Chinas Desconocidas Que están tratando De entrar a América Latina Son representadas Por empresas muy pequeñas Que también no saben Bien manejarse No tienen un buen Stock de repuestos Y tampoco mucho menos Mano de hora calificada Para hacerle servicios A estos vehículos Que por lo general Lo necesitan Pero tiene que ser Alguien que califique Así como en cualquier Otro vehículo Así que para mí Es un auto Que tienes que tener Mucho cuidado Por favor Síganme en mis redes Sociales oficiales Instagram Facebook Y TikTok Aquí abajo Encontrarás un link Directo Para que me puedas seguir Gracias Gracias por ver el video ¡Gracias!